¿Por qué terminaste ya? Ya se acabó todo, el amor, todo. Pero si se iban a casar y todo, ¿cómo fue ese cambio? Sí, no, yo creo que vamos para 10 meses que nos separamos. ¿Y cómo llegaron al acuerdo de que iban a terminar ya? Ella llegó a su acuerdo. ¿Ella solita? Sí. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo crees? Yo nada más de repente vi un video en un programa que ya, ya había mostrado nada. Ah, ok. O sea, ¿no te dijo nada, no te avisó? Nada. ¿Y tú qué hiciste cuando viste el video de la tele? ¡Sí! ¡Pasenme los chocolates! Oye, no, ¿y qué? ¿Le hablaste o cómo fue? Nada. No, en el momento que yo escuché, y yo lo escuché por mi familia. Sí. Porque ellos fueron los que escucharon ese video y me lo pusieron. Me dicen, oye, que ya tronaste. Y yo, ¿con quién? Y ya me dicen, a ver, ponen el video de la entrevista que le hicieron. Ella estaba en ese momento trabajando, estaba bailando para... Las tías bailando hoy. Ese es. Sí. Y de repente la entrevista, en ella llorando y todo, dijo que ya habíamos terminado. Dijo, ya terminamos, ok. Y así le hice, ¿eh? Así me... Porque así soy. Sí. Ok. Se acabó. Listo, vámonos. Y ya. ¿Y nunca se volvieron a hablar ni nada? Nos topamos en un evento como... Tres meses después. Y te saludó y te pidió una disculpa o algo. No, no nos hablamos. O sea, no te pida... No, no, o sea, cuando llegamos, como era el cumpleaños de un amigo, no nos hablamos. Hasta el día siguiente ya platicamos. Sí. Y ya.